Mi nombre es Aida Valdés y trabajo en el proyecto Mejora las Condiciones de Vida de los Sectores Rurales Vulnerables en el Azuay, que es la provincia, Cantón Cuenca y la parroquia Quingeo. Yo soy María Teresa Ramón, estoy colaborando con la Fundación Richarina en la parte de producción. Bueno, me llamo Miriam Reiván, actualmente estoy trabajando para la Fundación Ipade, desempeño el cargo de coordinadora del proyecto de Santa Isabel. Yo soy Andrés Arciniegas, trabajo en la Fundación Ipade, desempeño el cargo en el enfoque de comercialización asociativa y de sistema de garantía local como parte de la propuesta agroecológica. Yo soy el representante legal y también un poco el coordinador general de todas las acciones que se están desarrollando aquí en el país. Bueno, mi nombre es Antonio Orellano Montenegro, trabajo dentro de lo que es la parte agroambiental. Hemos tomado como bandera el trabajo campesino, que dentro del argot del desarrollo lo llaman agroecología. Ipade está trabajando en tres continentes, en Asia, en África y aquí en América. Comenzamos con un programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional a trabajar en toda la región andina. Simultáneamente empezamos a trabajar de una manera continuada en Bolivia, en Perú y aquí en Ecuador. En el 2007 decide venir al continente a iniciar un trabajo dentro de lo que es la filosofía de Ipade o dentro de lo que es la misión de Ipade, la lucha contra la pobreza, un poco nivelando o trabajando sobre las inequidades y sobre todo los problemas ambientales que quejan al planeta, en este caso lo que sería el cambio climático, que está muy relacionado con la pobreza. En ese sentido, como digo, Ipade comienza con dos líneas de trabajo en específico. Trabajamos en ocho comunidades en el proyecto, la implementación de una propuesta agroecológica. La implementación de esta propuesta agroecológica es integral, que parte de lo que es riego, de todo lo que es riego, lo que es producción y lo que es ambiente. Es apoyar a las compañeras y compañeros beneficiarios del proyecto en lo que es implementar las huertas agroecológicas. Y de cómo trabajamos el proyecto es justamente en asociatividad, en organizaciones. En cada una de las comunidades vamos conformando una directiva, trabajando, y eso es lo más rico porque vamos rescatando ciertas tradiciones, ciertas culturas que ya están perdiéndose acá. Sus costumbres de cultivar como se hacía antaño, respetando la naturaleza, de forma que los alimentos que se produzcan sean de buena calidad y que sean los que aquí se acostumbraron a consumir siempre. Yo creería que uno de los aspectos más importantes para Santa Isabel ha sido plasmar en la práctica y también a nivel político el tema agroecológico, la propuesta agroecológica, que para mí yo lo asumo como una propuesta alternativa de vida, porque no solo se rige en las cuestiones técnicas, sino también en las cuestiones sociales, políticas, económicas, y sobre todo ecológicas, porque como ustedes conocen, Santa Isabel está afectado de muchos problemas, entre esos tenemos sobre todo la desertificación, la contaminación del agua y del suelo por el uso de agrotóxicos, e inclusive yo diría la organización social, no hay organización social. El proyecto maneja como propuesta principal el mejoramiento del sistema de riego para darle funcionalidad al componente agua dentro de la agroecología y también con eso se pretende, mediante cultivos alternativos, poder establecer la comercialización asociativa y ganar en organización social para poder fomentar la propuesta agroecológica, fomentar las prácticas agrícolas que cuidan el ambiente y que cuidan el entorno natural. Y nuestra propuesta como propuesta agroecológica es llegar a que los productores, los campesinos y campesinas no dependan de insumos externos, que es lo que nos plantea la política neoliberal. Por eso nosotros generamos algunas alternativas también técnicas, pero sobre todo sociales, para lograr cumplir volúmenes, por ejemplo, de mercados. Y nosotros tenemos en nuestras manos, como técnicos, como profesionales del agro, estar aquí motivando a la gente para poder llevar alimentos a nuestra casa y que sean aprovechados de mejor manera.